Rebrencando va en mi cabeza, teme que el amor te deje fuera Mientras sus ojos me piden, que sea claro, que explique todo Duda, solo duda, siento en mi Duda, solo duda, de frente a mi Sé que existe bien, se explica todo Los hombres y las cosas, el lugar y el tiempo Más de mí no pretenderá nada Porque soy como el viento que busca siempre Y duda, solo duda, ofreceré Duda, solo duda, quedaré Pero el amor es, es casi inmaterial Que nubla la mirada, lo altera todo Y las dudas que siempre yo tengo Y certidumbre que siempre me ha vencido Amo y cuando amo, si soy yo Sin duda, siempre, si soy yo Y si tú me amas, pequeña mía Siempre junto a mí, habrá ocasiones de alegría Mientras parte la tarde callada El ocaso de fuego te da su encanto Amo y cuando amas, eres tú Sin duda, eres siempre tú Amo y cuando amas, eres tú Y si tú me amas, pequeña mía Sin duda, eres siempre tú Siempre junto a mí, habrá ocasiones de alegría Amo y cuando amas, eres tú